Con el aumento de las lluvias que se presenta en el invierno y las bajas temperaturas en el ambiente, los bovinos pueden experimentar distintas enfermedades, explica la veterinaria Catherine Dávila. Se presentan múltiples enfermedades, ya sea virales, cuadros respiratorios, entre otras, por ejemplo, mastitis clínica, mastitis subclínica. Como están empozadas siempre las aguas, empieza a dar este problema y son cuantiosas pérdidas económicas. Recordemos que cuando una vaca pierde un cuarto, perdemos un año de lactancia de esa vaca. Dávila también señala que con el cambio del clima se incrementan las enfermedades infecciosas en el ganado. También se empiezan a presentar enfermedades virales, diarreas infecciosas, coxidia en terneros, y esto se debe a la proliferación de parásitos en esta temporada. Sin contar también los cuadros respiratorios que se nos puedan estar presentando. Otra de las principales enfermedades que deja cuantiosas pérdidas económicas en los ganaderos sería coxidiosas en terneros. Muchas pérdidas, hay mucha mortalidad, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener siempre su buen control de parásitos porque esta enfermedad es causada por parásitos intestinales que los primeros días se puede presentar como una diarrea, pero luego vienen diarreas con sangre y causa mortalidad. En esta temporada de invierno, la experta recomienda contar con un plan sanitario. Una de las principales recomendaciones para los ganaderos es siempre tener un buen manejo y control sanitario. Recordemos que en todas las temporadas del año esto se requiere y se necesita. Una ganadería debe estar planificada y haciendo su protocolo de desparasitación, de vacunación dos veces al año en la entrada, en la salida del invierno, su plan de desparasitación. También recordemos que en esta temporada muchas enfermedades infecciosas se deben al emposamiento de las aguas, entonces es importante proporcionarle al animal un bienestar animal, proporcionarle drenaje en los corrales, proporcionarle techos si es posible para que evitemos todo este tipo de problemas. Recordemos en esta temporada hay muchos mosques, hay muchos parásitos, entonces tenemos que tener una responsabilidad social, recordemos que llevar un buen procesamiento de la leche, tener un ordeño limpio, la sala de ordeño, procurar tener lo más limpio posible, recordemos también el drenaje de los corrales a la medida que se pueda. Recordemos que la mejor medicina es la medicina preventiva, la limpieza, la asepsia, por supuesto. Para Noticias 12, Gloria Campos.